bienvenidas al canal pues si eres nueva bienvenida también así que el día de hoy les traigo un vídeo que bueno este quería hacer celos porque era sobre unas cositas que me había mandado este bisu y pues son unos esmaltes súper bonitos que me envió y ahí como había unas chicas que me dijeron que se podría hacer un vídeo mostrándoles los esmaltes que me envió pues claro que aquí estoy yo para esto cumpliendo las peticiones y bueno esta es la cajita que me envió este bisu es grandecita y la verdad trae bastantes colores traen 25 25 esmaltes de uña y pues la verdad son cinco colecciones de esmaltes y todos me han gustado pero uno me uno más que otro como que me gustó más porque me ponía y dice ay guau qué bonito luego después me ponía otro otro y así he estado yo probándome en no sé cuántas capitas creo que tengo acá tengo como tres capas pero bueno pero diferentes diferentes colores y bueno este este es mi esmalte favorito el de aquí esto se llama nebulosa es un color la verdad que es muy bonito se parece como si fuera como un efecto espejo no lo sé pero la verdad que me encanta y lo que más me gustó de estos esmaltes de bisu creo que es primera vez que yo pruebo un esmalte de bisu y acá dice ingredientes levante entonces aquí trae una flechita para que tú veas lo que trae el bueno el producto los ingredientes con lo que está hecho los esmaltes viene aquí miren les voy a enseñar este gran detalle que tiene que está muy excelente claro en la parte de acá pues puedes ver lo que lo que tiene lo que tiene pues los ingredientes de los esmaltes aquí mismo está escrito y pues ahí lo vuelves a poner en su sitio no y pues eso lo que más me gustó de estos esmaltes como les digo les vuelvo a repetir es la primera vez que yo pruebo unos esmaltes y de estos efectos así meos metálicos como tipo espejo porque la verdad yo lo ve yo lo vi así cuando yo me lo puse y están muy bonitos de este de aquí hay en este tono también que se llama polvo cósmico les voy a estar mostrando los colores este de aquí que es como un dorado se llama estrella fugaz los colores están muy este muy este creativos esta de aquí que es como un coral que es el que tengo acá pero bueno este de aquí está bonito sí pero sería bonito combinarlo con otro tono como un mate o algo así no sé pero está bien bonito este yo me lo puse pero pues quería probar diferentes colores así que pues todavía me falta seguir usando este porque si me gustó muchísimo bueno no les dije cómo se llamaba se llama meteoro bueno de ese color meteoro también tenemos otro color que se llama ese es uno similar al que tengo yo aquí en los dedos que es el nebulosa pero este de aquí se llama agujero negro este de aquí es un poquito es casi como que similar esto es como que más a gris más este como que yendo más a gris y este es un poquito más como que azulado acua pero está bonito de verdad después de ese color tenemos creo que de más metálicos ya no hay más hay cinco nada más de eso ahora les voy a enseñar los colores como que son un poco más más vivos está aquí me gusta este se llama pócima de princesa este es un esmalte que es bonito es un rosita que como el color de mi fondo es un color rosita es muy lindo es el que llevo aquí y se ve exactamente igual como como se ve pues en el frasco igualito está pues plasmado en lo que es en la uña me gustó mucho la verdad este color se ve muy bonito otro color que tengo acá es un color rosa fuchsia este se llama lavanda otro color que tengo acá que se llama bachata este otro de aquí es uno naranja se llama tango también bonito de verdad los colores este es un rosita muy pero mucho más claro que el rosa que les mostré este no sé si se logre ver no mami no es un rosita más clarito y se llama fantasía tengo otro que es como un verde verde limón que se llama mambo lo que me gustó de estos esmaltes que bueno como les digo yo les cuento mi experiencia como como me fue cuando yo probé el esmalte la primera impresión para mí fue que tiene un aplicador el el pincelito me gusta el pincelito porque es fino y y como que hace como que puedas pintarte bien a los alrededores de la uña no como que estás que te manchas te manchas porque a veces hay esmaltes que tiene la la brochita bien gorda y entonces como que a veces a mí a veces me dificulta un poquito en cambio con ese que es más fina yo puedo como que poner bien el esmalte alrededor y sin mancharme entonces eso es lo que me gustó bastante de estos esmaltes acá tengo un color como un vainilla un como un amarillo muy claro este se llama magia de hadas no magia de hadas perdón no sé no sé qué tengo hoy día este de aquí es un azul bebé esto se llama lágrima de unicornio la verdad que está muy lindo está muy bonito creo que voy a cambiar a este color no sé pero bueno ahora que me gustó bastante de los tonos claros también tenemos este de aquí que es como un lila muy clarito es como un lila polvo de sirena se llama miren está muy bonito este color bien clarito ahora aparte de estos bueno vamos a ir como que yendo a los más oscuros tengo este de aquí que está súper lindo la verdad se llama da son este color esta bello tenemos otro que es como un color violeta así pero bien oscuro se llama mora menos su propio nombre lo dice y tenemos otros como que ya que íbamos bajando más las tonalidades tenemos este se llama arántano azul es un color la verdad bien oscurito que están bien bonitos bien bonitos están colores a mí me fascinó bastante los tonos marrones que tiene y te las voy a enseñar tiene unos cuáles muy bonitos que a veces yo nunca me animaba a ponérmelos pero me puse uno que se llama pocajontas no cleopatra y ese está bellísimo bellísimo chicas en serio a mí me gustó pero como veo tantos esmaltes me da la gana de cambiarme cada rato el color este se llama zarzamora que es como un morado oscuro bien oscuro bien oscuro bien oscuro y vamos comenzando con lo demás miren acá tenemos unos tonos mucho más oscuros que la verdad eso trae a como que algo más similar esto de aquí lo veo más clarito que el otro este se llama acai y este se llama sauko esa va como que más entre marrón oscuro y este como que diferente el tonito no pero bueno estos de acá están bellos para la temporada que viene están perfectos creo que han pensado en todos los momentos creo en estos esmaltes como que para verano para invierno para otoño para todas las estaciones hay de verdad que están muy bonitos estos esmaltes porque aquí como que tienes para todo el año tenemos también otro que está bien bonito el color que se llama tormenta de arena miren este color que está bello tenemos otro color de aquí que se llama drometario hasta ya no me deja hablar se llama drometario este color está muy bonito tenemos otro que ya estamos llegando al final chicas este se llama sueño de sueño del sahara está bonito porque tiene como que un tono así como que entre mostaza bonito el color de verdad que yo no sé ni cuál ponerme de verdad este se llama pirámides de guisa o guisa no sé cómo le llaman este de acá es el creopatra este fue el que yo me puse y la verdad que a mí me gustó mucho esta de acá como se veía se veía como que las uñas esas nude esos colores muy bajos que a veces las chicas usan con las uñas de estileto que de verdad a mí me encantan las uñas de estileto tipo pollo me fascina y la verdad que con estos esmaltes pues es que como que no te puedes quedar quieta con un solo color si ves tantos colores tan bonitos y pues quieres usar cada rato cada rato yo la verdad a mí lo que me gustó fue eso como les dije la brochita es muy buena porque se puede pintar muy bien hasta ahorita lo tengo el labial no se me ha picado ni nada o sea no sé yo las tengo en uñas postizas no las tengo en mis uñas naturales pero yo las tengo ya pegadas y pues no se me ha descascarado para nada y pues me ha gustado me encantó mucho el efecto este que es como brilloso que es el que más me gustó de verdad este fue el que este fue como que la mona primera vista cuando lo vi y también el de Cleopatra es también uno de mis favoritos que yo se los voy a estar enseñando ahorita yo me lo voy a aplicar para que ustedes lo vean porque está muy lindo y pues la verdad chicas son varios tonos que creo que no sé realmente cuánto cuesta pero les voy a estar dejando la página de Bisú aquí abajo para que ustedes vayan a buscarlo sé que las chicas que están en México lo van a poder encontrar muy fácil creo que Bisú todavía no envía a otros países creo que si no estoy tan informada creo que ellos todavía no mandan a otros países pero bueno sería algo muy bonito que ellos enviaran también a otros países porque tiene muy buenos productos Bisú si both family sí es y sí mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este color de aquí que se llama Cleopatra es el que más me gustó también. Que fue el segundo que más me gustó. Es este color. Este se llama Cleopatra. Para chicas que están interesadas y quieren saber cómo es que se llamaba. Pues yo lo había compartido en mi Instagram. Este cómo es que... Pero bueno, compartí este y varias me preguntaban cómo se llamaba. Cómo se llamaba, pero chicas se llamaba Cleopatra. Bueno, se llama Cleopatra. Es uno de los colores que me gustó también. Y pues la verdad pues quería enseñarles cómo es que queda. Y quedan muy bonitos. Y encima de otro color queda perfecto también. Y es lo que más me encantó. Y bueno, si tú tienes un ventiladorcito, seca rapidito. Yo lo tengo aquí en mi ventilador y secó rápido. Así que es lo que más me gustó. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por verme. Y no te olvides de checar la parte de abajo que voy a dejar la página. Para que tú vayas a ver lo que son estos esmaltes que están súper lindos. Y para varias ocasiones. Así que les mando un besito. Bye, bye.